¿Cómo estás Carmen? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto de saludarte Daniel y desearte mucho éxito en tu nuevo programa de televisión. Estoy bien, gracias. Bienvenida a tu casa, queremos contar con tu análisis siempre interesante sobre la economía. Y hoy hemos tenido esa nueva rebaja de estimaciones de la OCDE y hay toda una batería de datos. ¿Cómo habéis analizado vosotros este nuevo informe de la OCDE sobre las expectativas económicas tanto de España como del resto del mundo y cuáles son las conclusiones que sacáis de lo que habéis visto en los últimos meses? Bueno, es verdad que hoy hemos recibido, hemos conocido el último informe de la OCDE que habla de un crecimiento para este año del 3,1% me parece en toda la zona euro y en el caso de España sube un poquito el crecimiento del PIB pero es verdad también que lo baja para el año 23 y lo baja considerablemente hasta el punto de que creo que llega al 1,3% y España hace una estimación o el gobierno del 2,1%. Es un crecimiento pequeñísimo teniendo en cuenta que no sé si la OCDE ahí aborda el impacto que puedan tener los fondos europeos. Es un crecimiento, podemos decir, hasta ridículo. Y luego además a esto hay que añadirle que España como ya sabemos todavía no ha salido de sus niveles prepandemia con lo cual la referencia o la comparación entre el resto de países del entorno de la zona euro y España es aún, o sea, ese decalaje es todavía mayor. Es una situación preocupante. Nos acabamos de enterar ahora mismo que el gobierno o el Partido Socialista en este caso como parte del gobierno acaba de llegar a un acuerdo con EH Bildu para los presupuestos generales del Estado el acuerdo es siempre y cuando se apoye que el 15% de las pensiones o contributivas sigan subiendo y que los alquileres tengan un tope de precio máximo del 2% y bueno, pues esto nos da una imagen de por dónde van a ir las cosas. Más gasto público, como nos tiene acostumbrados el gobierno de Pedro Sánchez y un crecimiento económico ridículo en un momento muy delicado. Tú has dicho una cosa clave que es que además dentro de ese crecimiento ridículo que no es crecimiento, que es rebote, está incluido el impacto de los fondos europeos que, recordemos, iban a generar un efecto multiplicador absolutamente espectacular. Carmen, muchísimas gracias por tu análisis, aunque haya sido corto. Espero que te puedas unir pronto a este programa y sigan ustedes sus artículos porque son absolutamente esenciales. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti, Daniel, y gracias a todos vuestros espectadores. Un saludo. Un fuerte abrazo.